Y vengo, y vengo abastrando el pollo Y vengo, y vengo abastrando el pollo Me anillo porque se queme el apuesto Con cualquier, con cualquier baile extranjero Señores, con permiso soy la jueza Soy altiva, pues llevo, caramba, sangre araucana Me bailan en salones, caramba, y en la chingana Soy altiva, pues llevo, caramba, sangre araucana Quiero en la chingana, y sí, caramba, fue mi bautizo Donde quiera me bailen, caramba, sufren los pisos Viven que así se alegran, que viva así de mi tierra Un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso Que suena un Hoy es una ganadera de San Bernardo Haciendo su muestra, difundiendo su trabajo